Quiero compartir con ustedes un texto bíblico muy interesante como todos recuerdan a la esposa de Lot es un personaje muy importante del antiguo testamento por esto que le sucedió pero vámonos por partes resulta entonces que en Génesis 18 16 nos dice que Dios le dice a Abraham que va a destruir estas dos ciudades y Abraham intercede recuerdan le dice oye señor y si hay 50 justo no la destruyes y si hay 50 justo no la destruyes y Abraham sabiendo que iba a ser difícil encontrarlos oye señor y si hay 40 y ahí están regateando total la ciudad no se salva la ciudad no reúne los justos que Abraham solicitaba para que pudiera salvarse entonces está decidido esas dos ciudades van a ser destruidas llegan los ángeles en el capítulo 19 1 podemos leer cómo llegan los ángeles a aquella ciudad y entonces Lot sale a su encuentro Lot es uno de los justos con los que Abraham contaba cuando le pide y si hay 10 Abraham contaba con Lot y con la familia de Lot para completar los 10 pero total al fin no lo logra no puede pero Lot era uno de esos justos que efectivamente vivían en aquella ciudad pero si se fijan iba a ser parte iba a ser partícipe del castigo de toda la ciudad sin embargo alcanzó gracia y tuvo la oportunidad de ser advertido y de salir los ángeles le dicen toma tu familia porque estas ciudades van a ser destruidas Lot como una persona que es una persona justa temerosa de Dios él dice vámonos o sea vámonos o sea no no se pone a discutir que por qué que si yo no fui que si yo no tuve la culpa que si fueron aquellos que si fueron estos él simple y sencillamente sabe que tiene que salir la suerte está echada y él sale entonces en el capítulo 19 en el versículo 17 los sacan los ángeles sacan a Lot a sus hijas a su esposa y a quienes se van a casar con sus hijas a sus yernos los sacan de la ciudad pero esto si lo quiero leer fíjense que dice el génesis 19 17 una vez fuera dijeron ponte a salvo por tu vida no mires hacia atrás ni te detengas en parte alguna de esta llanura sino que huye a la montaña para que no perezcas esta es palabra de Dios le dan toda la receta a Lot le dice tú eres justo tu familia va a ser salvada no van a ser destruidos junto con la ciudad y le dan todas las instrucciones lo sacan de la ciudad y les dice ponte a salvo por tu vida no mires atrás era muy importante que no miraran atrás que no se detuvieran en el lugar alguno de esa llanura sino que huyeran a la montaña para que no murieran aquí fíjense que nos está diciendo oye mira de esta situación de pecado en la que has estado tú has hallado gracia has hallado perdón y vas a poder salvarte vas a poder salir de esta situación de pecado que te va a llevar a la muerte lo sacan de esa situación de pecado de la fosa fatal del fango cenagoso donde estaba o donde estamos nosotros a veces en una situación de pecado llegan los ángeles por gracia de Dios somos tomados en cuenta para ser librados nosotros vamos y a través del sacramento de la confesión también nos ayudamos mucho para salir de esa situación de pecado y ahí le decimos señor mira yo no era justo pero quiero ser justo yo no era de los que te seguían porque te estaba negando al vivir en una situación de pecado pero mira ahora ya quiero salir de esa situación ayúdame los ángeles lo sacaron de esa situación de pecado pero fíjense qué importante no sólo le dicen que no miren atrás dice no te detengas en lugar alguno de esta llanura una llanura entendemos que es un un paraje plano verdad mira no no te detengas aquí ya no en esta altura a este nivel a es en estas mismas condiciones en las que has estado viviendo ya no ya no ya no estás en ese pecado has hallado gracia ahora puedes salvarte pero ya no te detengas en estas mismas circunstancias ya no estés rodeado de la misma gente que habla lo mismo que hace lo mismo en las mismas actividades que hacías porque porque vas a seguir estando en la misma tentación al mismo nivel donde estabas y las posibilidades de que perezcas a causa de lo mismo van a seguir existiendo le dijeron no mires atrás y le dijeron no te detengas en esta llanura que le dijeron huye a las montañas que vemos aquí en la figura de las montañas que iba a tener que hacer lot junto con sus hijas su esposa y sus yernos iban a tener que subir subir a las montañas para salvarse a una situación más elevada en la que estaban a una vida más santa de más altura de más seres espiritualidad a eso estamos llamados cuando somos salvados de ese ambiente de pecado donde estamos callamos gracia y que nos dice el señor ya no te quedes a este nivel ya no te juntes con la misma gente ya no haga las mismas actividades ni frecuente en los mismos lugares ya no hables igual ya no te dediques a lo mismo sube crece espiritualmente crece en santidad aquí le está diciendo sube a las montañas elévate crece aumenta tu estatura en las cosas de dios frente a los ojos de dios crece en santidad ahora nos regresamos a la primera indicación cuál fue la primera indicación no mires atrás o sea no vuelva los ojos a lo que antes hiciste no vuelva los ojos a tu vida anterior tu tu yo anterior ya no existe ya se lo pusiste en en manos de nuestro señor ya te confesaste ya te arrepentiste ya estás en proceso incluso de compensar a quienes dañaste con tu pecado ya no mires atrás ya no vuelvas a la misma vida y ahora nos vamos al personaje del que quería hablar específicamente que parece ser al final de cuentas el que se convierte en un personaje muy importante aunque tristemente célebre la esposa de lot que hizo la esposa de lot lo leemos en génesis 19 26 pero la mujer de lot miró para atrás y quedó convertida en estatua de la esposa de lot miró hacia donde vivía antes miró hacia la ciudad en donde quizá dejó muchos recuerdos y muchos momentos tan vívidos le ganó la curiosidad le ganó la curiosidad a pesar de que habían recibido las instrucciones muy precisas número uno no mires atrás tú ya no vas a hacer lo que eras antes tú ya lo que hiciste antes aún por muy malo que sea si tú ya has sido absuelto de esos pecados ya no mires atrás tú ya no sirves para eso porque tú ya conociste la generosidad la misericordia de dios el perdón de dios ya lo tienes ya no mires atrás que hizo la esposa de lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal y muchos de nosotros después de que hemos dejado nuestra vida anterior atrás la vida de antes de conocer a jesús la vida de antes de conocer el perdón de jesús la vida antes de conocer a nuestra iglesia el poder de la oración aún así estamos pensando en nuestro viejo yo en ese yo anterior que estaba alejado de dios en ese yo anterior que vivía en tinieblas y en obscuridad y aquí tenemos que dice estatua de sal y yo que veo una estatua de sal que sucede que pasa con una estatua de sal no es una estatua de concreto no se convirtió en una estatua de hierro de metal o de vidrio una estatua de sal que hace el viento con una estatua de sal que hace el viento con nosotros cuando nos resistimos a agarrar a aferrarnos a nuestra vida anterior a nuestros pecados y no querer no queremos soltarlos y si ya tengo el perdón de dios pero pero sigo cayendo en lo mismo sigo haciendo lo mismo y vuelvo a caer y vuelvo a caer estamos como la esposa de los volteando hacia atrás y qué pasa cuando llega cualquier viento empieza a quitarle partes a esa estatua y ahí estamos deshaciéndonos y deshaciéndonos y deshaciéndonos y deshaciéndonos haciéndonos cada vez menos en lugar de ser cada vez más como hijos de dios ya perdonados con la oportunidad de una nueva vida y la estatua deshaciéndose y deshaciéndose y si estaban a la orilla del lago no lo sea a la orilla de un lago de una estatua de sal póngala también en en un mar porque la vida es así verdad la vida va y viene los momentos felices y tristes y y los momentos difíciles llegan y nos golpean como olas que hacen si somos una estatua de hierro si somos una estatua fuerte firme en crecimiento espiritual que pasa si llegan la ola llegan olas y con nos golpean los pies que sucede así como llegan las olas así se van a ir nos van a golpear si nos van a mover no pero si somos una estatua de sal que hacen en las olas del mar en una estatua de sal ustedes lo están viendo en su mente esa estatua se deshace y ahí estamos convertidos muchas veces en estatua de sal y lloramos ya que no saben nuestras lágrimas a que no saben nuestras lágrimas que no alcanzamos la felicidad que queremos que no alcanzamos a a sentirnos totalmente felices con nuestra vida saciados con lo que tenemos con nuestra familia con nuestros hijos con nuestro esposo o esposa con nuestros logros laborales o educativos ahí estamos llorando porque no alcanzamos a sentirnos felices contentos porque no hemos dejado nuestra vida no hemos querido soltarla y volteamos hacia atrás en cada oportunidad que tenemos y nos aferramos a ella nos aferramos a ese pecado recuerdan aquella mujer que querían apedrear y querían matar la recuerdan que la llevaron ante los pies de jesús ya todos con piedra en mano listos para acabar con su vida porque era una pecadora recuerdan que dijo jesús el que esté libre pecado que tire la primera piedra todos se fueron pero recuerdan que le dijo jesús de esa parte la mayoría tratamos de pasarla como bobito y decimos es que jesús perdonó a aquella mujer pecadora a poco no me va a perdonar a mí pero nos olvidamos de lo que le dijo cuando la despidió le dijo yo tampoco te condeno vete y que le dijo al final ya no peques más jesús le salvó la vida le dio una nueva oportunidad de vida no sólo de comportamiento la oportunidad de una nueva vida cuando nuestro señor nuestros perdona el pecado la situación de pecado en la que estemos viviendo sea cual sea sea tan grave como sea la que pueda ser la más condenada por el hombre si jesús la perdona es una nueva oportunidad de vida pero habría que agregarle ve aprovecha tu nueva vida ya no camines por el mismo camino que caminabas camina por caminos más altos más elevados y no mires atrás eso que dejaste atrás ahí déjalo porque si no te vas a convertir en estatua de sal la familia de lot se fue las hijas de lot se fueron con él los yernos de lot se fueron también la única que se quedó ahí convertida en estatua de sal por no obedecer fue la esposa de lot pues que no nos pase lo mismo aprovechemos esta nueva oportunidad aprovechemos la nueva oportunidad que nuestro señor nos da y que nos dice ya no camines por estos mismos caminos peligrosos ya no camines por estos mismos lugares y con la misma gente que ya te hizo caer una vez dos veces tres veces ten una vida más espiritual más de oración más cerca del cielo crece en espiritualidad crece en las cosas de dios amén pues que así sea que así sea y y y y y y y ¡Gracias!